¿Cómo se acerca el verano? La enfermedad afecta más a mujeres que a varones. Hay un subdiagnóstico que es la hidradenitis. Tenemos una campaña de detección gratuita. En tn.com.ar tenés los detalles, pero queremos conocer más sobre esta enfermedad. La Sociedad Argentina de Dermatología a partir del día de hoy hasta el 1 de octubre va a realizar la campaña de hidradenitis supurativa. Esta es una enfermedad crónica, es una enfermedad inmunológica, inflamatoria. Es una enfermedad que tiene momentos de exacerbación y de remisión y que se caracteriza fundamentalmente por la presencia de lesiones que se ubican a nivel de axila, pliegues inguinales, interglúteos, a nivel de pliegues y un mamario en las mujeres, en las zonas de roce y que presentan nódulos dolorosos que segregan material con un olor muy desagradable y que impacta fundamentalmente en la calidad de vida de estos pacientes. Esto hace que los pacientes tengan vergüenza ante la consulta y los diagnósticos sean tardíos. Es una enfermedad inflamatoria, crónica, sistémica, que afecta mucho la calidad de vida de los pacientes. Cuando hablamos de sistémica, estamos diciendo que es una enfermedad que no solamente afecta la piel, es una enfermedad que afecta una cantidad de órganos y se asocia con otras enfermedades, como puede ser diabetes, como puede ser trastornos cardiovasculares. Es decir, que no minimicemos diciendo que es una enfermedad de piel. Es una enfermedad que afecta a muchos órganos y que por suerte, al aparecer en la piel, podríamos hacer el diagnóstico temprano. ¿Cómo se puede solicitar un turno? De hoy hasta el viernes a través de un 0800 y también hasta el primero de octubre a través de la página web. Lo mejor es que es gratis, ¿sí? En hospitales públicos. Es muy importante. Los dermatólogos han puesto el foco en esto y como pacientes o como incluso podés llegar a tener algún tipo de diagnóstico, sea de otra enfermedad, pero si tenés alguno de los síntomas descriptos por los dermatólogos, es muy importante que te acerques. Insistimos, es gratis y es fácil sacarle el turno.